Amigos, me encuentro en el Hotel Radisson, estoy con una gran amiga, con Lucía Ferreira. ¿Cómo estás, Lu? Muy bien, muy contenta de estar acá y de seguir agradeciendo a toda la gente, todo el interior, Tacuarembó, Minas, Salto. No quiero dejar a nadie, que me perdonen, de Colonia, de todos los departamentos. Realmente he llegado a todos los departamentos y creo que un poco más. ¿Por qué? Porque me llamaron de Bélgica, me llamaron de Estados Unidos, llegó una máscara a Sudáfrica. Está llegando todo vía personal, porque es personalmente, no puedo hacer envíos, pero realmente todo, todo, todo está, y las devoluciones principalmente de saber que se calmaron, que se sienten mejor. Por el momento no hacemos envíos, pero internacionales, pero próximamente... Sí, se va a intentar, se va a intentar todo. Bueno, así que, bien. Bueno, y hay algo nuevo ahora que incorporé, que son las tobilleras. Las tobilleras para los esguinces, para la tendinitis del tendón de Aquiles, que duele mucho al caminar, y el esguince que te recuerda que hubo una lesión. Bueno, la tobillera actúa como antiinflamatorio, como analgésico y como relajante. Realmente hay, incluso, por ejemplo, la rodillera, que también actúa como antiinflamatorio. Ya comprobé, en tres días, cuatro días, una señora me llamó, me bajó un centímetro, se empezó a medir la señora el contorno, y le había bajado un centímetro en tres días. Dice, no solo me mejora, porque es menos de cinco minutos. La rodillera y la muñequera es lo más rápido. ¿Qué tiene? Yo como enfermera, ya administré medicación bia oral, intravenosa y todo. Y esto es más rápido. Por ejemplo, un comprimido que usted tome, le va a demorar una hora en hacer efecto. Y estos son diez, veinte minutos y ya tiene analgesia. No, no, no es cuestión de esperar a qué. No, porque usted se pone la rodillera y cuando se va a parar, ya se para de distinta manera. Y lo mismo ahora, por ejemplo, tanto con la tobillera como con el brazalete. Para las personas que hacen movimientos mecánicos, el pintor, las tendinitis con el celular, la computadora. Todos esos movimientos mecánicos realmente es la analgesia casi inmediata. Realmente, y la devolución esta, lo comprueban, ¿no? Lo comprueban. Y lo otro que quiero invitarlos es que voy a estar exhibiendo todos los accesorios magnéticos en Montevideo Místico, que se va a realizar 15, 16 y 17 en el Hotel Dazzler, en el horario de 13 a 22 horas. Voy a estar en el stand número 34 y ahí van a poder ver, adquirir los accesorios. Y probarlos. Y probarlos, exactamente. Probarlos, sí probarlos, por supuesto. Realmente, porque hay personas que se lo ponen, así como se lo pusieron, vieron unos pasos y ya se fueron con el accesorio puesto. Ha pasado mucho eso. Sí, sí, eso sí. Bueno, lo voy a probar un ratito, doy una vueltita y a los cinco meses igual me lo llevo. Sí, 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 es el antes y el después. Así que, este, todas las medidas. Lo que sí, por ejemplo, para la tobillera y el brazalete, yo lo que le pido es las medidas de contorno, porque como todos no somos iguales, este, varía. Pero yo personalmente, que soy la que hago los accesorios, yo te lo hago y yo quiero calmarte. Realmente. Ah, una maravilla. Sí, sí, una maravilla. Bueno, y acá tenemos de todo, porque aparte me cambiaste los folletos, chau, dolor. Tenemos las máscaras, tenemos la, la faja esta que es increíble, que aparte se puede utilizar no solamente así. Sí, para las cervicales y eso. Y, está, y no olvidarnos de la, de la parte inclusiva, de la, este, que tiene un imancito para identificar al tacto, este, para las personas no videntes, que yo reitero mucho, la polaridad quedó recta para calmar, es el lado rojo. Pero para las personas no videntes, el, al tacto con el imancito, van, van a saber que está bien puesta. Y, este, a no equivocarse de color. Este, por un tema de, de las polaridades, ¿no? De la polaridad y la tierra. Si están en el norte, se usa el lado negro. Se usa el lado negro para calmar. Y si están en el sur, este, el, el lado negativo del imán que vendría a ser el color rojo. Este, y todo, todo es inclusivo. Así que, este, solamente el hecho de saber, yo tengo hecha para todo, tanto muñequera como rodillera, este, la faja, todo inclusivo. Bueno, y tenemos esta maravilla acá, que es increíble, es esta máscara. Esa, la máscara. Esa máscara es adorable, porque aparte te calma, es... Te descansa, te descansa realmente. 15 minutos que, que la tengas, que duermas con ella, te equivale a las dos horas de sueño. Pero, a su vez, te tranquiliza de tal manera, este, es... No, 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 no se puede, yo creo que no lo puedo describir él. Le digo, ¿por qué? Le he contado a personas 11 segundos. En 11 segundos, como decir, no, no, no creo. Bueno, está... Nos pasó acá, ¿eh? Lo hemos probado acá. Sí, que se nos durmió el compañero. No, no el que está hoy, otro compañero. Se nos medios, se nos durmió. Exactamente. Pero está buenísimo porque te ayuda, sobre todo a las personas que trabajan mucho, que tienen pocas horas de sueño, que tienen un día muy exigente. Sí, hoy en día el estrés que se vive del diario vivir, de que estás pendiente de la hora, los quehaceres de la casa, y esto te va a ayudar mucho, esto te va a ayudar mucho a nivel físico y a nivel emocional también. Porque por otro lado, recordar que lo de los collares para la angustia, para la ansiedad, para la opresión, que cubre los puntos de medicina china, del meridiano del pulmón, también te van a ayudar. No te das cuenta que te estás sintiendo bien. Esa es la diferencia. Del dolor a sentirte calmado y del estado emocional a sentirte mejor. Vamos a recordar que todos los accesorios magnéticos tienen una base en medicina china, que tocan los puntos exclusivos para calmar, para tener la analgesia, que es lo que tú siempre decís. Una cosa es en las dos cosas. Por ejemplo, el collar para la medicina china que corresponde al meridiano. Pero esto yo lo diseñé en base a la estructura anatómica, porque los imanes están predispuestos como si fueran los espacios intervertebrales, los músculos paravertebrales, y de esa manera el imán con su campo circular va a actuar con la terminación nerviosa para la analgesia, para la relajación. Pero como yo le digo, es el cableado que es la terminación nerviosa que es la que maneja el dolor. Y con la polaridad se bloquea. La polaridad lo que hace es bloquear la terminación nerviosa, la transmisión eléctrica del nervio. Estamos hablando de todas las personas que tengan problemas a nivel espalda o columna. Exacto. Pero esto, por ejemplo, como esto no se vence, se está cargando permanentemente, esto vos te lo querés apoyar en un brazo porque tenés dolor, en una pierna vas a tener analgesia. No es lo mismo funcional que la rodillera, que es para una artrosis, un problema específico, prótesis de rodilla, un esguince de rodilla, porque no tiene por qué ser artrosis o artritis. También te podés tener una lesión por deporte. Exacto. Y de esa manera también te va a calmar. Pero si en el momento lo que tenés a mano es eso, bárbaro. Se puede, como comentaste la vez pasada, alguien estaba con dolor y tenía el collar y se puso el collar. Bueno, mi amiga tuvo un asciente de tránsito y de cinto, le dolía el pecho y lo que hizo, y se me puso, dormí con la plancha en el pecho y eso fue la que pudo descansar bien. Y en la nuca para relajar, le digo, sala. Y tenía un chichón y también le puse un imán en la frente y bueno, está mejorándose por suerte. Le mandamos un beso, por supuesto. Una pronta recuperación. Claro que sí. Vamos a recordar que vas a estar en un evento próximamente. Montevideo Místico, 15, 16 y 17 en el Hotel Dassler, 21 de septiembre, Luis de la Torre, en Punta Carreta, de 13 a 22 horas en el stand número 34. Ahí van a encontrar todos los accesorios donde van a poder verlos, van a ver la calidad, van a poder mostrarlos y van a poder probarlos sobre todas las cosas. Hay personas que han visto el programa y han ido al evento y lo llevan directamente, hay algunas personas que preguntan nomás y lo llevan hasta el stand y ahí llegan perfectamente. Bueno, así que los invitamos a todos amigos para que vayan a conocer los productos maravillosos que tiene Lucía. Y bueno, gracias Lu, como siempre, un placer hablar contigo, un placer que cada día más personas puedan utilizar y conocer estos productos maravillosos que haces. Gracias. Para calmar el dolor. Chau, dolor. Chau, dolor. Muchas gracias, Lu. Amigos, nos vamos a volver a ver dentro de muy poquito. Agradecer al Hotel Radisson, por supuesto, por recibirnos en sus instalaciones. Que pasen muy, pero muy bien. Chau. Agradecer al Hotel Radisson, por supuesto, por supuesto, por recibirnos en sus instalaciones.